Es Celina del Villar, quien pese a dejar en claro que no iba a emitir juicios sobre la acusación de abuso que hizo Sasha Sokol en contra del productor Luis De Llano, tío de su esposo Benny Ibarra, si subrayó la importancia de que todos los padres de familia estén al tanto de sus hijos y... ¿sí? No vamos a opinar, es muy difícil y entenderán ustedes que la postura de nosotros como familia es muy complicada, estamos justo en medio de esta situación, entonces no vamos a hacer comentarios al respecto, pero sí el mismo mensaje que les quiero dar y ojalá de verdad no lo editen, esto y muchos, muchos casos pueden ser lo que nos haga pensar a nosotros los que somos padres de familia, que tenemos que estar muy alertas en la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, ser muy puntuales en los focos que de pronto vemos amarillos o rojos y los dejamos pasar y cuando volteamos la cara escalan a límites o cruzan límites, ¿no? Es bien importante que aprendamos de estas situaciones, que no las dejemos nada más, que no se convierta solamente en un morbo y en a ver qué va a pasar mañana. No, sentémonos con nuestra familia, pongámonos alertas, eduquemos a nuestras hijas y a nuestros hijos a aprender a decir que no cuando ven algo que no les gusta, no romper la comunicación con nuestros hijos cuando son adolescentes o cuando empiezan a ser adultos porque es una etapa bien complicada en la que es más fácil darles el avión que mantener la comunicación. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Coincidimos al 100% con Celina del Villar. Y bueno, en este contexto, Stephanie Salas se confesó muy consternada, muy consternada por lo que le ocurrió a su amiga Sasha Sokol, pero al mismo tiempo dijo estar muy orgullosa porque se haya atrevido a alzar la voz. Además, explicó cómo le hizo ella, Stephanie, para no pasar por algún episodio similar de acoso o abuso. Sasha la amo, es mi cis total. Ella y yo crecimos juntas. Desde Vaselina éramos mejores amigas, con Paulina incluso. Éramos Paulina y yo así inseparables. Y estoy, pues estoy muy consternada con todo lo que pasó, lo sucedido. Obviamente es una historia que yo sé de toda la vida, pero estoy muy orgullosa de ella, muy orgullosa. Y qué bueno, ¿no? O sea, nunca es tarde y qué bueno que fue ahora. Así tiene que ser. Obviamente he sido, sí he estado en situaciones, no te digo que no, sin embargo, bueno, no ha pasado a mayores, pero definitivamente hasta hoy en día. Yo aprendí a protegerme siempre y una siempre ha estado expuesta porque es la verdad. Sin embargo, siempre hay un código que también siempre tienes que aplicar. Y yo en mi caso siempre tuve la confianza de decirle todo a mi madre. O sea, que mi madre, olvídate, hubiera, o sea, hubiera estado muy fuerte y siempre ha estado protegiéndome. Bueno, pues qué fortuna como padre de familia lograr ese vínculo de confianza, ¿no? En el cual, pues tus hijos te digan absolutamente todo por lo que están pasando. Ese, creo yo, es el mayor logro que un padre o una madre puede tener. En fin, Naila Norvitt y Daniela Magún también opinaron sobre este tema, aunque con sus reservas, claro, pues ambas coincidieron en que con ellas. Luis de Llano siempre fue muy respetuoso y profesional. Buenísima, ¿no? Él es como mi padrino. Estuve en Cachun Cachun Rara, nos metía videoclips de Pedrito Fernández, de Fresas con Crema. Ahora, este, ¿qué más hice con Luis? Bueno, un inicio largo de carrera. Totalmente, no, a mí siempre me han cuidado muchísimo. Qué bueno. Sí. Es una persona muy importante en la carrera de Cabal Luis. Este, obviamente, al leer las líneas de Sasha, sentí como se apachurraba mi corazón y mi estómago por ella. Y, pues, obviamente, sin comentar mucho, simple y sencillamente es un dolor profundo. En mi caso, por suerte nunca, pero, obviamente, pues, entre mujeres siempre nos hermanamos. Y, bueno, Luis de Llano hasta el momento no ha emitido absolutamente ya ningún tipo de comentario, nada al respecto. Bueno, después. Bueno.